Hacia la frente es mejor, ganaba Vlad, rebote para Giovanni, va contra Blindis, ¡POWER! ¡GOL! ¡Golazo infernal! Impresionante de yo, ya ha venido Santo Giovanni, ¡tantas veces te pedí una desgraciado, tantas veces! ¡He vomitado Beering por ti, se me ha caído el pelo por ti, tengo nervio por ti, voy al psiquiatra por ti! ¡Y hoy, hoy por fin aparece, maldita sea, por fin aparece Giovanni, doctor! Dijimos, este es el Giovanni de las masas, hoy Giovanni venía mejor, apapachamos a Giovanni, lo acariciamos, gracias Giovanni, perdóname, bocén. Y aparte, ¿de qué forma levanta la mano Giovanni? No es un simple gones, es un golazo, el tipo le mete el cuerpo frente a Giovanni de los Santos, arrancando el segundo tiempo, es todo perfecto, es un fierrazo brutal. Chile se va tarde, Jorge, es muy difícil el remate, grandioso, grandiosa definición de Giovanni. ¡Oh, no, no! Impresionante, no lo esperas, un tiro cruzado, el portero tiene que ir recorriendo hacia el lado derecho, y dejando el rango de los chiens倒. ¡Oh, no, 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 no!